Muchas gracias, 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 compañeras en el estudio, oyentes y televidentes de Hable y como habla Televisión Digital. Y en relación a este tema, de inmediato hablamos con Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Ya ha finalizado y ha quedado prevista una fecha para el juicio oral y público, en este caso de los exfuncionarios de Inves H. Sí, muy buenas noches, así es, Raudales, el Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción, hace unos instantes, ha finalizado con la lectura de la resolución de esta audiencia de proposición de medios de prueba en el caso incubado contra los dos exfuncionarios de Inves H., Alex Moraes y Marco Bográn. Se ha estipulado que del próximo martes 30 de noviembre y hasta el próximo viernes 10 de diciembre sean las fechas para el desarrollo del juicio oral y público en el proceso instruido contra estas dos personas que le he hecho referencia. Serán dos semanas de evacuación de los medios de prueba. Dicho esto, sea de paso, les informo a todo su auditorio a través de su prestigioso medio que se han admitido 100 medios de prueba a ambas partes procesales. Ya que hablamos de medios de prueba documentales, testificales y periciales, haciendo referencia que únicamente fueron cuatro los no admitidos. Las defensas privadas presentaron 16 medios de prueba documentales, otra de ellas 8 documentales, un testigo, 7 pericias. Cuando hablamos de temas financieros, en este caso, raudales, por eso se ha dado las dos semanas de espacio para el juicio oral y público para que los jueces tengan la posibilidad de analizar muy bien esos medios de prueba. ¿Recalcamos qué es lo que ha argumentado la defensa? Bueno, ha indicado la defensa que los medios de prueba presentados, al igual que el ente acusador del Estado, son los útiles y proporcionales para el esclarecimiento de los hechos. Recordemos que esto es por la compra de siete hospitales móviles por casi 48 millones de dólares. En ese sentido, ellos han presentado las pruebas que consideran necesarias, uno de ellos para esclarecer las acusaciones y los otros para desvanecer esos indicios de responsabilidad. Son dos delitos de fraude y dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios que se imputa a cada una de estas dos personas incubadas. Ahora, mientras tanto, se llega la fecha 30 de noviembre. ¿Qué va a pasar con los ahora imputados? Bueno, en este caso, recuerde que el Juzgado de Letras con competencia nacional en materia de corrupción le dictó la medida de la prisión preventiva, la cual deberán continuar cumpliendo, en este caso, en el mismo lugar donde las autoridades penitenciarias han determinado. El 12 de noviembre se ha fijado una fecha raudales para que se presente la juramentación de un perito que estará presentando posteriormente una prueba pericial y será presentada también a las defensas privadas. La población está exigiendo justicia en relación a este tema de los hospitales móviles. ¿Por qué hasta el 30 de noviembre? Bueno, esta es la fecha inmediata más próxima raudales que tiene el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. En las últimas semanas puedo hacer la referencia que han ingresado a este ente jurisdiccional especializado tres casos del Instituto Hondureño de Seguridad Social y ya se tenía agendada otras audiencias para llevar a cabo por parte de la terna de jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. Y se ha querido realizar, según indicaron los jueces, este año este juicio oral y público, siendo esa fecha que le he referido la más inmediata que tienen libres los jueces. Muchas gracias. Carlos Silva es el portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros estamos completamente en directo. Con este reporte regresamos hasta el estudio principal. Gracias.